Desde el PSOE de Vélez Málaga queremos poner en valor cada uno de los espacios públicos de nuestro municipio para convertirlo en lugares para el encuentro y el disfrute de nuestro entorno con actividades culturales, artesanales, náuticas, gastronómicas, naturales, ocios recreativas y deportivas. Y lo vamos a hacer convirtiendo cada uno de estos espacios en experiencias inolvidables para los que nos visiten y para quienes viven en nuestro municipio. Con esto podemos conseguir promocionar turismo de playa, de montaña, cultural, de monumentos. Pondremos en marcha dos acciones dinamizadoras. Crearemos una mesa intermunicipal de turismo que además contará con la participación de responsables de áreas transversales. Dentro de la mesa dinamizadora de turismo también saldrán planes de acción y propuestas. Queremos potenciar que los turistas cuenten con centros para informarse de los lugares más destacados, de los monumentos, de la localidad. Y para ello desarrollaremos puntos de información turística eventuales durante los meses estivales, en verano, en las playas que cuenten con la Q de calidad y en Semana Santa junto a la Plaza de las Carmelitas. Crearemos además paquetes turísticos que permitan ofrecer cada uno de los recursos existentes en nuestro municipio, dotándonos del valor añadido de cada uno de los recursos turísticos, culturales, de naturaleza, gastronómicos, deportivos. Además, modernizaremos los recursos turísticos en las aplicaciones de Internet para dar a conocer todos nuestros productos. Asistiremos a ferias como FITUR y otras ferias turísticas en Londres y Berlín. Potenciaremos las diferentes rutas de turismo. Crearemos un paquete turístico destinado a personas con discapacidad. Potenciaremos que los negocios del sector turístico dispongan de certificaciones de calidad. La semana pasada, el viernes pasado, nos expusieron que iban a construir un hotel de 200 habitaciones en el recinto del Copo. Sabemos que eso no lo van a hacer porque no es posible, no es viable. Es más humo sobre lo que ya están vendiendo porque, entre otras cosas, hay bastantes propietarios del Copo que están disconformes sin contar con las quejas de los vecinos. Otro más humo del que venden, otro de los temas que no van a cumplir, es la rehabilitación de la ermita de San Sebastián. Algo que ya prometieron en 2011 y sabemos que si han tenido cuatro años para hacerlo y no lo han hecho, pues no les vamos a dar nuestro voto de confianza para que lo vuelvan a hacer en otros cuatro años más. Que no nos vuelvan a engañar a los vecinos porque no somos tontos. Centrándonos en turismo, pues comentaros lo que ya sabemos todos, que nunca un Gobierno local ha perjudicado tanto al turismo y a su promoción dentro y fuera de la comarca como lo ha hecho el Gobierno del PP. En una decisión unilateral, como todo lo que hacen nuestro Gobierno y nuestro señor alcalde Delgado Bonilla, tuvo la feliz idea de salirse de APTA, de la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía. Con ello, hemos faltado a casi todas las ferias internacionales donde se promociona el turismo y donde se promociona nuestro municipio. Y esto no lo digo yo, lo dice la presidenta de APTA, que se llama Marta Marín, exconcejala del PP, del Rincón de la Victoria. Siguiendo, también hemos perdido, también la semana pasada nos enteramos que habíamos perdido la bandera azul en una de las playas más importantes del municipio, la playa de Torredelmar, debido a la mala, a la nula y a la nefasta gestión de nuestro alcalde en esta materia. Entre más incumplimiento, pues dijo que iba a crear el consorcio para la promoción turística del municipio en Belén-Málaga, donde quería aunar a todo lo que eran las asociaciones de empresarios y del sector. De esto nada se sabe. También prometieron que iban a hacer el paseo marítimo de Caleta de Belén. Pues no lo han hecho. También prometieron el paseo peatonal entre Benajarafe y Chirche. Otro más.